Que DGTV en intervalos, en intervalos, ha sido una de las instituciones culturales más importantes del mundo. La telesecundaria es un, verdaderamente una revolución, una revolución, porque yo oí la versión de don Emilio y del bachiller. ¿Qué puede hacer la televisión por la educación? Entonces el señor Azcárraga trajo a Estados Unidos al doctor Wilbur Schramm para que diseñaran un modelo de educación utilizando la televisión. Y entonces lo hicieron entre el doctor Wilbur Schramm y el bachiller.